Es asombroso, es asombroso. Esto es lo que llaman los jóvenes un friki. Han puesto un friki al jefe a dirigir la lucha contra una pandemia de unas proporciones enormes. Y no solamente es que no está capacitado, naturalmente no tiene conocimientos ni tiene la actitud para ser el portavoz de la lucha contra la pandemia, y se supone que el director de esa lucha, sino que además, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista político, en el sentido de la elegancia, de la diplomacia que ha de tener un personaje, un portavoz, es un auténtico fracaso. Yo no entiendo cómo un personaje así, después de haber cometido tantos errores, de haber dirigido él una auténtica pandemia de errores, como reza el título de un libro que se ha publicado, Sí. Sí, ¿eh? Es increíble. Es increíble.